¡Muy bienvenidos! Esto es otro encuentro de Artes, arte de la A a la Z Te cuento que seguimos acompañados de la obra de pintores con la boca y el pie No es una maravilla lo que hacen Te cuento que hoy vamos a tener un montón de cosas, pintura, scrapbooking Y por qué no, ya que estamos hablando de todo lo que vamos a hacer Nos vamos a trabajar al taller que está coni, con Rosana, a ver qué nos muestra hoy Y llegó la alegría al taller, llegó la alegría a Artes, vino Coni ¿Cómo andás, Coni? Bien, che, bueno, la verdad contenta porque después de haber pasado unos días espectaculares en el sur Así que viniste renovada Vine renovada y vine inspirada con los tonos que los tengo grabados en la mente Que no dejaron de ser ni blancos ni grises Realmente eran así Excepto las casas que son muy pintorescas Ahora me doy cuenta por qué están pintadas con tantos colores El paisaje es blanco, gris y negro cuando estanta la lluvia y nieve y viento Por eso vas a trabajar con esos colores Con esa temática Muy bien, adelante Bueno, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es plastificar el toner de una fotocopia de un diseño Este diseño yo de alguna forma lo inventé a partir de una fotografía de Ushuaia Que la he modificado con el tema de los círculos Agregando toda la temática de círculos de distintos tamaños Una vez que yo hice este diseño hice una fotocopia que es lo que a mí me interesa, el toner Y lo que voy a hacer es plastificar, ¿con qué? Con el barniz cola Como siempre estás usando plantec Plantec, en este caso, sí Es barniz cola Barniz cola, en realidad es el pegamento que se utiliza para realizar decoupage Sobre cartón, papel, madera Cualquier cosa que se te ocurre, menos tela o menos vidrio Por eso hay otros tipos de adhesivos Claro Bueno, lo que nosotros hacemos es pasar en este sentido, no lo voy a hacer todo Hasta el final dejamos secar Aplicamos el mismo adhesivo en el sentido perpendicular, dejamos secar Y otra vez volvemos a hacer lo mismo en este sentido Y dejamos secar Vas armando como una trama capa sobre capa para que no se vea después, ¿no? Exacto, y aparte de no quedarme con ningún lado que no tenga adhesivo De asegurarte bien Bueno, en este caso ya está seco, ¿sí? Plastificado Y lo que voy a hacer es, con agua Mojar el lado En realidad, en realidad Yo esto hoy no lo voy a poder lograr Porque lo que tendría que dejar es dejar esto reposado de la noche hacia la mañana en agua Para que la pulpa se vaya disolviendo, ¿sí? No creo que lo logre ahora porque hace falta mucha agua para empezar a diluir Aunque quizá sirva para demostrar, sí, de alguna forma ¿Ves cómo voy? Ah Extrayendo en forma muy suave la pulpa Hasta que yo tenga el film del tóner Claro ¿Sí? Eso es lo que yo después Tiene que haber una lámina Pero súper finita Súper finita Súper finita y tenés que ser muy prolijita para trabajar Fíjate que yo lo puedo hacer tanto con una fotocopia color Ah, mira qué bueno O en este caso, que ya lo pegué sobre En este caso lo pegué sobre un... Sería un mosaico Azulejo Azulejo Claro Pero como esto va al horno de casa Lo pegué después, el film, con el adhesivo vitrificable ¿Sí? Porque yo esto lo fijo después a 130 grados durante 90 minutos ¿Con el horno común? Con el horno de cocina Pero acá, como lo pego sobre un papel Sigo utilizando este pegamento para pegar ese film de tóner plastificado sobre papel Después lo que voy a hacer O sea, realmente es una superposición de técnicas Es pegar la servilleta Con este mismo pegamento En todos los sentidos ¿Por qué hago esto? Porque de alguna forma quiero darle una cierta rusticidad al diseño ¿Sí? Textura Textura ¿Sí? En todos los sentidos ¿Sí? Y que se vea la imagen La imagen seguro que se va a ver mucho más cuando está seco el pegamento Porque es transparente ¿Sí? Una vez que esto está seco Yo ya puedo trabajar sobre esto que tiene Ah, y acá tiene la textura Tiene textura ya seca ¿Sí? Sí Y comienzo a remarcar con estos estilógrafos ¿Sí? Sectores Ya sea remarcando circularmente Los círculos O bien haciéndolos plenos Ajá No todos Algunos Algunos ¿Sí? Esa es la parte, digamos, de los negros También puedo colorear con el tema de las jabanas Que ya sabemos que son translúcidas Con, por ejemplo, tonos grises Total, yo sé que no lo va a tapar ¿Sí? Y lo va a resaltar Y lo va a resaltar O sea, trabajo sobre aquellos lugares que quiero resaltar ¿Sí? Esto lo puedo hacer con la gama de los negros O sea, el negro, el gris ¿Colores también? Si yo quisiera, puedo aplicar, por ejemplo, colores En este caso, Mino, porque es como que la imagen que yo retengo Está en la gama de los negros, los grises y los blancos Y si yo quisiese, de alguna forma, remarcar el tema de la nieve Lo que hago es, en algunos puntos, con la guta blanca Ah, mirá que bueno Remarcar toda esta parte Como un efecto 3D Como un efecto 3D Que después, de todos modos, cuando se seca Ese 3D se aplasta un poquitito Ajá Pero es un blanco muy nítido Connie, ¿y más o menos el trabajo ya estaría terminado? Sí, de esta forma sí O sea, es rapidísimo Va Va Lleva, tiene, es sencillo No rápido Tiene sus pasos Tiene sus pasos Y cada cosa requiere un tiempo Un tiempo de secado De secado Y no también de diagramación del tema de los círculos Ese sí, pero es sencillo Bueno A partir de una foto Bárbaro A partir de una foto de un viaje que tanto tuvo placer Connie Y hoy lo vuelca acá en su trabajo Exacto Muy bueno, Connie Nos vemos la próxima Dale, me encanta Dale Con más ideas Con más ideas Más viajes Y más fotos Y más fotos Gracias No, a vos Continuamos En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos Por eso, con nuestros proyectos basados en las nuevas tecnologías Impulsamos la lucha contra el trabajo infantil y la igualdad de oportunidades en los jóvenes Y promovemos la calidad educativa innovando los modelos pedagógicos Fundación Telefónica Conocer para transformar Estamos en el taller de artes con Estela Maris Quintana y Scrap Booking Exacto Así es Así es, Gaby Bueno, siempre tengo miedo de equivocarme No, 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 está bien, a mí me ha pasado también ¿Ah, sí? A mí me ha pasado, no, no, a mí me ha pasado ¿Qué nos trajiste hoy? Ay, ¿qué traje hoy? Algo hermoso que hice para... Sí, ya lo estamos viendo Para mi nieta, para Victoria ¿Es un álbum? Es un álbum, sí Ajá Esto es un álbum que... Mi nuera, la mamá, Romina Sí Le va a colocar después ella las fotos Que le va a ir armando Ahí Los abro y los voy mostrando ¿Está abierto? Ahí están Con todos los papeles que tenemos en la artística Miren acá con el nombre Ah, sí, está hermoso Miren acá con el nombre de la nena Victoria Y está todo hecho en relieve Qué lindo Qué lindo Miren los botones Los recortes de papel Los troqueladitos que habíamos visto la otra vez También Las mariposas troqueladas Buenísimo A ver Contame, ¿cómo lo hiciste? Bueno, yo te cuento Sí Con esta cartulina Que son de 3 milímetros Sí Color blanca Como la podrán ver Yo la recorté Acá tengo las dos Que utilicé Me gustaron los vestiditos Sí Que están aquí De este lado Sí Y esto me pareció tan alegre Digo, pues son globitos Como que vienen cayendo Así con diferentes colores Me encantó Esto lo hiciste para darle más cuerpo Claro Para darle más cuerpo Inclusive para armar Como vos viste ahí Que están de los dos lados Claro Entonces Lo que hacemos es Primero presentarlo Lo recortamos Tomamos una regla Yo la vez anterior no dije Se utiliza la regla metálica Bien Para hacer estos cortes Porque lo hacemos O con tijera O con cúter Claro Eso tiene un corte preciso Exacto Tiene que ser un corte preciso Y exacto Eso es muy importante Que lo tengan en cuenta Y cuando toman las medidas Además Bien Porque es un trabajo Que si bien es sencillo Hay que tomarle su tiempo Para hacerlo Y que quede algo bonito Y prolijo Súper prolijo Exacto En este caso Súper prolijo Entonces así Te va a quedar Desde un lado Y del otro Bien Que es lo que yo armé Y dejé de este lado Que ya está pegado Bien Como había dicho anteriormente Yo lo pegué Igualmente con La barra adhesiva Y si no también Está el líquido Que es el multipropósito Bien Del cual Vuelvo a repetir Tienen que Tener siempre Precaución De no manchar Los costados Los laterales Bien No manchar los laterales Bien Entonces bueno Yo aquí ¿Qué es lo que le busqué Para Victoria? Digo bueno Le voy a armar un corazón Que es este corazón Que le armé Muy tierno Entonces ¿Qué es lo que hice? De uno de los papeles Que tengo Sí Bien Sí Acá está Quedo acá un pedacito Bien Para que ustedes lo vean Yo hice la forma del corazón Ustedes los patrones Lo pueden bajar En diferentes lugares De internet Bien Donde pueden bajar patrones De diferentes cosas Corazones Mariposas Donde también lo pueden Para darse un poquito más de idea De idea Y decir Ay bueno ¿Cómo lo formo? Ay ¿Cómo hago esto? No, no Hay muchas ideas Donde pueden sacar Muy provechosas Y ahí fuiste con la foto Ahí preparé la foto Preparé la foto Y dije Ay bueno ¿Con qué lo voy a adornar? Como verás Aquí tengo varias cosas Un montón de chiches De chiches Los botones Tengo los piecitos Todo Para ponerle Y tengo las diferentes cintas Bien Cintas O en este caso Un galón Un galón Entonces ¿Qué hice? Detrás del corazón Lo doy vuelta Y lo voy pegando Bien Siempre De esta forma Siguiendo la forma Siguiendo la forma Los vas pegando Aquí sí Les recomiendo Usar el adhesivo La barra En barra Claro Porque es más práctico Claro Y no se van a manchar tanto Como esto Tienen que tener Sumamente cuidado Para no manchar Mancharse el trabajo Tratar de mantenerlo limpio Sí Centramos la foto Sí Y después Lo podemos adornar Con estas cintas Que los hice con los troqueles Claro Entonces Le vamos buscando La forma Lo vamos recortando Aquí o aquí Y le vamos dando La formita Del marco Las troqueladoras Troqueladoras se llaman Troqueladoras Troqueladoras Las obtenemos En paleta mágica En la artística Tenés todos los productos Para hacer estos trabajos Todos los productos O sea Yo voy a la artística Y te encontrás Con las troqueladoras Compro Me puedo comprar Los papeles Exacto Cartulina Los sellos Las troqueladoras Todo Todos los chichitos Y aparte Miren yo Morí cuando vi esto Miren lo que es esto Acá Esos son unos pequeños Escarpincitos Chiquititos Miren lo que son un sueño Son un sueño Realmente sí Son más bonitos Son hermosos Que esto también Lo podemos adaptar En este caso Tratándose De un bebé Incluso bueno También acuérdense Lo que estuvimos charlando Y si no buscan El video que estuvimos Con Estela Maris Donde nos trajiste Toda la variedad De papeles Porque no solamente Para los chicos No 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 Para los grandes Amigas Familia Recordatorios De todo tipo Para todo Para casamiento Bodas 15 años Así que Bueno Lo único que tienen que hacer Es acercarse A Paleta Mágica Pinzón 1657 Frente a la Plaza Colombia En la esquina Tienen a Iglesia Santa Felicitas Así que Nos van a encontrar Enseguida No se pueden perder Y si no Bueno Se comunican Se comunican Entran a la página De Estela Maris Exactamente Y ahí Que ella es amorosa Les va a contar Todo lo que hay Y todo lo que pueden hacer Gracias Gaby Sí Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Y nosotros Continuamos en Más Artes Nuevos y más regalos en artes Esta vez se trata De Club Baúl De la mano de Julieta Lococo Nos hacen llegar Estos maravillosos regalos Para formar parte De un nuevo sorteo Aquí en Artes ¿Cómo tenés que hacer Para participar? Para participar Tenés que enviarnos Un mail A artes TV Arroba Gmail Punto com Que diga Quiero los regalos Los regalos de Club Baúl Así es El regalo número uno Compuesto por Una remera de Tamara Corton Una bikini de Angelina Y un collar de Indiana Accesorios El regalo dos Es un monedero De Albert Veras Una caja de las chechurías De Chechu Y un llavero De Indiana Accesorios Tenés tiempo Hasta el 27 de Julio Para participar De este sorteo Y si querés ver Y saber más De estos accesorios Entra a www.bauldemoda.com.ar Esta es la sección De Eureka ¿Cómo se usa? Estoy con Graciela Franco ¿Cómo andás, Gran? Bien, muy bien ¿Rosana, vos? Muy bien, gracias Me alegro Con muchas novedades ¿Qué vamos a hacer? Traemos en realidad Más que novedades Vamos a continuar Con lo que ya Habíamos visto En un programa anterior Habíamos trabajado Con patinas a la acera Haciendo una imitación Hierro Hoy vamos a trabajar Haciendo una imitación Bronce Y bueno Para esto Yo quisiera mostrarles Mientras les cuento Un poquitito Las características De las patinas Cómo voy a hacer Lo que se llama Cardenillo Que es el óxido Del bronce Vamos a preparar Sobre Una pieza En este caso Voy a trabajar Con bizcocho cerámico Le di dos manos De acrílico Ciena tostado Y sobre ello Voy a hacer Una aguada Donde tomé Un poquitito De acrílico Color turquesa Más un poquitito De agua marina Hice una aguada Y lo que tenés Que hacer es Bien aguada Bien aguada Este Vas aplicando La aguada Y la vas Retirando Para que queden Los bajos relieves Como una veladura La veladura Esta Que va a imitar Después El óxido Así Hacemos el proceso En toda la pieza Y Tenemos acá Una pieza Que ya está avanzada Tiene toda la base Dada Yo hice Un centro Con un decoupage Con una servilleta Para tenerla de fondo Preparé Sobre Una piecita De Fibro fácil Permiso Voy a tomar esto Sobre la base Ya tiene el cardenillo dado Entonces Ahora lo que quiero mostrarles Es como se pasa la pátina La pátina Habíamos dicho ya Que Vamos a tomarla Con un pincel De cerda En lo posible Vamos a retirar El excedente Y vamos a pasar El pincel De forma perpendicular Sobre la pieza Yo en este caso Estoy trabajando Con el color Bronce Es un color Metalizado Las pátinas Tienen muy buen Poder cubritivo Y pueden usarse Tanto puras Como diluidas Una vez que dimos La base Vamos a Pasar De manera Perpendicular La pátina Casi con muy poquita Pátina Estás trabajando Es casi nada Fijate que yo saqué El excedente Y apenas dejé Muy muy poquitito En el pincel Entonces Con este poquito Voy a dar Sobre la pieza Más chiquitita Voy a tomar Otro poquito Voy a retirar Y voy a hacer Lo mismo Sobre la placa Que ya está Trabajada Con un relieve Que di con Un producto Que se llama Modeling Pass Que también es De la firma Entonces con eso Preparé Un relieve Y voy a pasar Sobre este La pátina Si ustedes se fijan En la pieza terminada La pieza tiene Algunos destellitos En dorado Que yo las di Con una pátina Oro viejo Sobre las partes Más salientes Una vez que la pieza Está seca Podés Pasar Una franela O un pañito De algodón Mira No se usa Casi nada El producto No gastas nada ¿Cómo se lo pones? ¿Qué cosa? El dorado Y el dorado Se lo puse Donde quiero resaltar Más algunos relieves Entonces Por ejemplo Tomás Yo trabajo mucho Con las manos Porque en estos casos Claro Estás trabajando En una superficie Muy chiquitita Tomo nada De material Y paso Apenas Un roce En algunos sectores Nada más Es para levantar Un poquitito Más el tono Pero decirle Una cosa importante Que hay que recordar Es que estamos yendo Con las pátinas Del más oscurito Por ahí Que es el Sí, sí, sí Vas a trabajar Cobre Para llegar al bronce O al dorado Para que Digamos El dorado Resalte las partes Más salientes El dorado Para lo único que lo usas En este metal Es solamente Para resaltar Las partes Más salientes Porque se trabaja Básicamente Con el color Cobre ¿Sí? Muy bien Bueno Tenemos un bronce Que la verdad Pensé que era de bronce Sí Tiene La verdad Que las pátinas Dan muy buena Terminación Y podés reciclar Y podés Renovar Y restaurar Y trabajar Y trabajar Así que Trabajar con pátinas De Eureka Con pátinas Eureka Sí, señor Y ahora Restaurar toda la casa Todo Gra, muchas gracias No, gracias a ustedes Como no Un gusto Sí, sí, acá estaremos Gracias a todas Nosotros continuamos Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición Y vanguardia En el mundo del arte Y en el espacio De LHO Miren Con que estoy Abrigadita Hoy No es una belleza Estamos con Boronia María Fernanda Sí, es una cinta Muy linda Que tiene ojales Una cinta Que tiene Dos lados Acá lo pueden ver Perfectamente Por un lado Tienen una primera mitad Con ojales Serializados Y una segunda Un poco más ancha Donde los hilos Digamos Este Cuelgan de un lado Hacia el otro Es una cinta preciosa Da un efecto Sumamente Vaporoso Sí Me imagino Que no No hay que trabajar Demasiado Con los puntos Fantasía Porque la misma Fantasía La obtenemos Con el hilado Vamos Lo único que tienen Por eso en realidad Trajimos hoy Este pequeño detalle Para que aprendan A usar el producto Y puedan animarse A incorporarlo Como terminación O para hacer Totalmente una prenda Eso te iba a preguntar Porque con este efecto De volado Que arma Me imagino Que para terminaciones De vestidos Sacos Los cuellos Hasta para directamente Si tienen un pullover Que lo hayan hecho En otras temporadas Y quieren darle Una nueva vida Renovarlo Pueden agregarle Una terminación En esto Que sea desmontable Por ejemplo Un cuello O una terminación Porque esto es un género Digamos Si bien es un hilo Ustedes pueden ver Como en realidad Va de un trenzado Hacia el otro Y se sostiene Después cuando lo corten Se les va A deshilachar un poquito Y ahí le dan Unas puntadas Y queda perfecto Como si fuera una cinta Y a ver Que nos trajiste Para Tiene un secreto Obviamente Si en realidad Más que un secreto Es un pequeño detalle Recuerden que vamos a tejer Siempre colocando la aguja En los ojales Que tiene el propio producto Si Entonces vamos hacia el primer punto Vamos de cuenta Yo en este caso Ahora les voy a dar Todas las indicaciones De como hacer la bufanda Pero me interesa Que vean como Colocar la aguja Voy al primer punto Y paso la aguja Por dentro del ojal Entonces cuando extraigo El punto Ya quedó La cinta En el próximo Yo lo hago Ojal por medio ¿Por qué? Porque si no me parece Que queda con demasiado Volumen Queda muy parado Y no queda agradable A la vista Desde mi punto de vista Por ahí a ustedes Les gusta más voluminoso aún Entonces ojal por ojal Lo pueden hacer Y si dejo Más ojales Me imagino Que va a quedar Más suelto Más suelto todavía Entonces dejo un ojal Y otra vez Voy adelante Hacia atrás En este caso hicimos Dos hileras de volados Con gris Y una hileras de volados Con rojo ¿Sí? Los volados se tejen Del revés del tejido Y quedan del derecho Siempre pasa lo mismo Tengan en cuenta Ese detalle A la hora de Organizar el diseño ¿Sí? De la bufanda Que los volados Los van a hacer Del lado revés Y van a quedar Del derecho del tejido Ahora Del derecho del tejido Simplemente Tejen todos los puntos En Santa Clara Bien Como digamos Como si nada No tienen que agarrar Y hacer un volado Sobre el derecho del tejido No les va a quedar bien Después este En otro programa Lo vamos a ver Que el mismo producto Boronia Se puede utilizar A crochet En crochet Con un par de detalles Se puede Hacer volados Del derecho Y del revés Del tejido ¿Sí? El efecto Es muy similar A crochet Que a dos agujas Lo importante Les recuerdo Es que vayan Serializando el volado Parejo En todos los puntos ¿Sí? No dejen Un ojal en uno Por medio Y en el otro Hagan todo junto Porque eso se va a notar A la vista Eso es lo que estaba viendo ¿En esta voz Trabajaste una y una? Una y una Una con volado Y una normal Exacto Bien En realidad Sería un punto Dejo el ojal Y en el otro punto La tomo la lana Sí Se puede también Tejer con un hilado tutor ¿Sí? Sí Utilizándolo En realidad Como si fuera un gel Como una cinta Y pasando la aguja Con el hilado tutor Por dentro de los ojales Ese es otro efecto Que lo vamos a ver Más adelante Es un poco más complejo Y las principiantes Esto No me van a decir Que no se animan No, no Esto es muy Esto es fácil Es fácil Y es una bufanda Muy, muy linda Estamos llegando al final Llegando al final Lo único que vamos a hacer Es dar vuelta al tejido Sí Observen que me quedaron Todas las baladas en paralelo Sí Para adelante Y vamos a tejerla Como si fuera cualquier hilado ¿Sí? Bien Como cualquier punto Santa Clara Tengan en cuenta Algo que es importante No apreten el tejido ¿Sí? Sueltito Sueltito Bien Eso es interesante Porque si no El tejido no va a quedar bien María Fernanda Pregunta En todos los locales Donde tienen el LHO Tienen Boronia Boronia Sí Tienen otro detalle Que es interesante Es una variante Lo que es el volare En el volare Recuerden que ya lo utilizamos Sí Con la aguja Generamos el ojal Bien Acá el ojal ya viene marcado Desde un comienzo Sí, industrialmente Este está como para tener Un tejido fantasía Sencillo No, lo que pasa es que Con un punto sencillo Más que sencillo Yo les diría que es una terminación De tendencia De moda Hoy en día El volado En los tejidos Incorpora otro efecto A la lana Queda muy lindo Hacer un tejido Por ejemplo De una lana rústica Y agregarle los volados En todas las terminaciones Queda muy vaporoso Y muy precioso En este caso Recuerden Tejemos 20 centímetros En realidad Hacemos 2 híleas de volado Que serían 4 híleas En punto Santa Clara Esto tiene 12 puntos 2 híleas con rojo Recuerden La hílea del revés Que me quedan los volados Del derecho Y después la hílea del derecho Otra vez 4 híleas con gris Otra vez 2 híleas con rojo Y sigo tejiendo con gris Cuando culminé Los 20 centímetros Vamos a dividir el tejido Con otro avillo Agrego otro avillo Y tejo la mitad Y la mitad Ahí generé el ojal Que lo tengo acá Bien Tejo por 10 centímetros Y vuelvo a unir Después En realidad Lo que hago Es hacer la punta contraria De la misma manera Estos gatitos Están muy lindos Muy de moda Muy lindos Si los pueden utilizar Como un microemprendimiento Por este Se les complica un poco Hacerlo todo en Boronia Utilicen las puntas Y tejan el gatito Como un detalle Muy buenas ideas Como siempre Nos traes María Fernanda La vamos a poner en práctica ¿Sí? Prometo crochet con Boronia Dale ¿La próxima? Dale ¿La próxima? Te invitamos entonces Vamos Nosotros continuamos con más arte Hilados LHO Garantías de calidad Novedosos y variados hilados de fantasía Moda, colores, diseño Y las más prácticas recetas Para hacer y lucir esta temporada Ya salió la revista LHO Tejidos Pedila en tu kiosco Que buen programa que tuvimos Buenísimo, me encantó Buenísimo Y sabés que acá se forman Como equipos Relaciones Sí, pero de trabajo ¿No es cierto? Así que vos sabés que Acá tenemos un trabajo Sí, ¿de quién es? ¿De quién es? De Alejandra Márquez Y GB Diseño Qué bueno Así que mirá que bueno Poder trabajar también Así en equipo Estas son cosas que Que Artes produce Muy bien, muy bien Bueno, se terminó Nos tenemos que ir Se terminó Yo me voy a comer una masa Sabés, porque Nuestros amigos de All Friends Como siempre Como siempre Las cosas siempre Cada vez más ricas Eh Vamos a Próximamente vendrá light Pero bueno Una vez Bueno, brindemos Dale, brindemos Y nos vemos la próxima ¿Sí? Dale, chin 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 con café Chao Chao Nos vemos la próxima Chao Chao Chao